Muy buenas, bienvenidos un vídeo más al canal. Hoy os voy a enseñar unas compras muy especiales que he hecho a Colourpop. Bueno, le tenía muchísimas ganas a esta marca desde hace un montón de tiempo, pero no mandan a España, así que es un poco complicado. Gracias a la web de Shippito no os voy a explicar cómo he hecho el pedido porque es algo complicado. Hay un montón de vídeos y explicaciones paso a paso en un montón de blogs, así que simplemente podéis buscar en Google cómo pedir en shippito.com y ya está. De esa manera he conseguido pedir a Colourpop y ya me ha llegado. A pesar de que la caja venía muy bien embalada, vienen dos sombras rotas. Lo que pasa es que al ser una textura muy cremosa no le veo problema, más que prensarlo un poco y punto. Ya lo arreglaré. Bueno, os enseño la caja, que por fuera es normal, pero por dentro es súper bonita. Me encanta. Los labiales vienen en una cajita, yo pensaba que se habían equivocado de color porque viene así rojo y ese por ejemplo es como un moradito, entonces pensé que se habían confundido. Pero no, todas las cajas son del mismo tono, no son del tono que viene el labial. Os enseño los tonos que me he comprado. Primero de todas es este tono oscurito así morado, se llama Zipper y me encanta. Cierto es que ahora mismo no lo usaría mucho, me esperaré un poquito más entrado el otoño, pero me encanta. De oscuro a claro voy a continuar. Este es el tono Trap, es precioso, es un tono labio oscuro. Me gusta mucho. Sigo con el tono Shimmie, que es el que llevo hoy. Es este tono rosa neutro, me encanta, me parece precioso. Y por último el tono Vice, que es un rosa nude con un tono un poco coral, muy muy ligero. Y que es absolutamente precioso. Este en mi piel no lo veo como para ponérmelo, a mí no me favorece para ponérmelo entero, pero sí como para dar un tono de iluminación en el centro del labio. ¿Qué deciros de los labiales? Son increíbles. Lo llevé, ayer llevé la mezcla de los tres tonos nude. Durante todo el día tuve que retocármelo a media tarde, más o menos, y después de comer. Y la verdad es que al retocar por encima, no sé, apegotona, no sé. Son de una textura tan líquida que la capa que deja es muy finita y aunque reseca como cualquier labial de larga duración, que se crecie reseca en el labio. No lo podemos evitar de momento. El día que inventen un labial de larga duración que no reseque será la pota. Lo que os decía, que aunque resecan, no resecan en exceso. No es tan incómodo con otros labiales. Me resultan mucho más cómodos que los de Sephora, que por ahora eran mis favoritos, o los de Kat Von D, que sí que resecan un poco, bastante. Duran muy bien, se aplican muy bien porque son muy líquidos y nos ayuda a aplicar de una manera increíble. Se desliza súper bien sobre el labio. Y bueno, ¿por qué estos tonos? Quería atreverme con uno un poco así moradito que no tengo. Y estos, la verdad es que diréis, pues vaya tonos más sosos, nona. Pero es que todos los que tengo de larga duración, os los voy a enseñar. Estos son mis labiales de larga duración. Y como veis, son rojos o granates. Bueno, y un marco. Entonces, ¿qué pasa? Que a mí me gusta maquillarme. Lo que pasa es que de día a día me gusta más ir con tonos nude o tonos un poco más naturales. Pero los que tengo son labiales normales y al final se me acaban quitando al poco. Por eso he pedido estos tonos. Porque quería tonos naturales, tonos nude, pero de larga duración, mate, que no se me vaya. Never in the life. Y eso es correcto. Dicha esta tontería, que no es una tontería, es mi motivo para comprarlo. Pasamos a las otras. Vienen, a ver, que os lo enseño, en esta cajita. Es que los colores, todo, el packaging es muy sencillito porque es blanco. Lo malo es que no se pueden depotar. Porque vienen ahí como prensadas. Pero, bueno, a mí no me importa tenerlas así individuales. Aunque no sé dónde las voy a guardar. Tendré que recolocar el estudio. Otra vez. Bueno, vienen con una tapita de rosca. Y con este dibujo relieve, así como si fuesen escamitas de piel de serpiente. Y os enseño los tonos que me he comprado. Esto me va a tratar de sacar cosas de las cajas, como ya iré sabiendo, si me conocéis un poco. Creo que estas cajas están diseñadas por el diablo. Como mismo. Vale, ya he abierto todas y ninguna ha sufrido daños. Lo he conseguido. Bueno, os enseño las dos que me venían rotas. Con estas. Este es el tono Too Shy, que es el azul que llevo en el centro. Y que me encanta muy mucho. Es de las... a ver. Es de los de pigmento prensado, ¿vale? El color, como veis, es precioso. Tiene brillos que son como azules y morados. Es como despertarte en el cielo. Me encanta. Os voy a enseñar primero los colores un poco más vivos y luego ya paso a los más marrones. Esta es de las satinadas. Se llama Sunis. Y bueno, es un naranja que me encanta. Me gusta mucho maquillarme en naranja como tono de transición. Y lo único que tengo es el... son unos de Nars. Y me apetecía tener alguno más. Y sobre todo de esta textura. Que la verdad es que me encantaba solo viéndolo en vídeos, pero ahora en persona me encanta todavía más. De verdad que son alucinantes. Este otro tono que se llama Shark Attack, me encanta el nombre, es de las perladas y es precioso. Me recuerda un poco al colorete Organs de Nars porque tiene ese tono melocotón con un poco de brillo... Aquí es un brillo perlado, un brillo dorado y me encanta, me parece preciosa. Ay, qué ganas de ponérmelas tan cómodas. Me las quiero poner todas por toda la cara. Obviamente os voy a enseñar los colores un poco más oscuros, menos brillantes como estos. Aunque tengan brilli, brilli. Este se llama Partright o Part... Partright... Partright... Bueno, un nombre muy raro. Es de las perladas también. Me recuerda un poco, está un poco entre la Club de MAC, entre la Club de MAC, la Malacca de Nars... Un poco ahí entre ese tipo de ese rollo de tono, pero no es igual. Es un verde serpiente, yo lo llamo verde serpiente a este verde. Y esta me la puse ayer, me pareció preciosa, me encanta. Es que voy a repetirme más que las habas, pero me encantan. Voy a estar diciéndolo todo el rato, me encantan, me encantan, me encantan. Esta también me la puse ayer, me gustó muchísimo. Es también de las perladas y el tono se llama Mooning. Me recuerda un poco a la Galapagos de Nars. Está un poco entre la Galapagos y la Mekong, pero más a la Galapagos porque los brillitos son dorados. Esta es una sombra mate y como veis la intensidad del color y la pigmentación es igual de buena que las perladas o con las que tienen brillo. Se llama Hustle y es un marrón, bueno marrón, es un tono borgoña precioso. A mí estos tonos me fascinan, me encantan. Tengo los ojos marrones y con un aro bastante gordito verde en el centro. Por lo tanto, este tipo de tonos me favorecen mucho para resaltar el verde. Me favorecen... me pongo de un paivón que no veas. No, en serio, me gustan mucho. Por lo tanto, resaltan el verde de los ojos y por eso soy adicta a este tono, a estos tipos de tono. Venga, bien, yo sé expresarme. Lo mismo, seguimos con tonos berenjenas, morados, rojizos, por lo mismo los tonos que más tengo. Es perlada, tono lace y es un morado con brillos moraditos más claros. Y es absolutamente preciosa. Tengo muchas ganas de hacerme algo en morados. Me apetase. Esta es mate, se llama Rumor Has It Intoxicate y es un marrón café. O camel, no sé muy bien. Soy muy mala para dar nombres a los colores, ¿vale? Por si no os habéis dado cuenta, todavía soy muy mala. Vamos a llamarlo marrón caquita porque es un poco marrón caquita, no nos vamos a engañar. Pero es precioso. Me encanta este marrón para, sobre todo, por ejemplo, como llevo hoy un ahumado en azul, me gusta mucho para usarlo un poco para en transición, que no sea tan clarito como la piel, para darle un poquito de fuerza a la zona de la cuenca y ayudar a trans... Transcendir... Transpulsionar... Trans... Transombrear... No sé. Hacer la transición, vamos. Es que no tiene verbo. Hacer transición entre el azul y la piel. Me gusta mucho usar ese tipo de tonos así cálidos porque es lo mejor para trabajar sombras azules. Y por último, esta de las metálicas que es el tono Cricut. Es la otra que me ha venido rotita. Y es absolutamente increíble. Es un tono... Voy a decir que tiene una base topo, ¿vale? Yo es que ya os veis, yo me invento los tonos, da igual. Es un borgoña con una base topo, por lo tanto es un poco más claro que un borgoña normal. Y metalizado a plata, por lo tanto... O a bronce, un poco... No sé. Me encanta, me encanta. Me gusta mucho. Estas son las cositas que yo he comprado. Deciros que en total no tengo ni idea de cuánto me ha gastado. Sé que fueron 75 dólares solo los productos más el envío de Colourpop. Más luego, creo que han sido como unos... Pongamos que unos 15 dólares, 17 dólares en total el envío desde Sipito. Por lo tanto, a mí, creo... Después de haberlo probado antes creía que me merecía la pena. Pero ahora después de haberlo probado, os aseguro que merece totalmente la pena. Si tenéis algún familiar, algún conocido en Estados Unidos, no lo dudéis. Podéis pedir que os lo envíe aquí o que os lo traiga cuando venga o alguien que vaya de visita. Y si no, pues podéis recurrir a Sipito. Ya os digo que podéis... Hay un montón de tutoriales de cómo... De cómo comprar. Y nada más. Esto han sido mis compras en Colourpop. Espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Wia! ¡Chao! Y sí, he grabado este look. Lo he grabado. No sé si lo subiré antes o después. Si lo subo antes, lo tendréis en la cajita de conformación o por aquí... Sugerido. Si lo subo después, pues... Os sugeriré este vídeo desde el otro. Básicamente. Es como funciona. ¡Ay!